Este sábado se va a realizar la cuarta marcha plurinacional en contra de los travesticidios, transfemicidios y tranhomicidios organizada por la Comisión Organizadora de la Marcha Provincial del Orgullo LGBT de Chubut. La convocatoria es a partir de las 4 de la tarde en la peatonal Gassin. La idea es visibilizar y reclamar sobre las problemáticas que tiene el colectivo trans. ¿Cuál es el tema principal que las moviliza hoy en día? Y la verdad es que tenemos muchos derechos que siguen siendo vulnerados, más allá de que hemos ganado algunos, pero no se están llevando a cabo. Uno de los más importantes es el cupo laboral trans. En Puerto Madryn, por ejemplo, que en la ciudad donde milito yo, tenemos una ley de cupo laboral trans ya hace más de tres años, la cual todavía no se reglamenta. Y la verdad es que para nosotros como colectivo trans es una urgencia el cupo laboral trans porque nuestra expectativa de vida al día de hoy sigue siendo de 35 a 40 años, lo cual te dice que tenemos una expectativa de vida baja. Entonces el cupo laboral trans viene a cambiar, trataría de cambiar esa expectativa de vida, porque tendríamos otra realidad, podríamos proyectarnos gracias a ese trabajo a poder tener otro estilo de vida. Morena, ¿se puede decir que ustedes sienten hoy que las están matando, digamos, por distintos motivos, por distintas causas? Una realidad muy cruel, ¿no? Sí, tal cual. El travesticidio, transfemicidio o el tranhomicidio no solamente quiere decir que venga un hombre en este caso y nos asesine y nos quite la vida, sino también es la desidia del Estado, que el Estado no te garantice esos derechos que hemos ganado ni tampoco te garantice políticas públicas para que nuestra realidad sea diferente. Entonces, al tener una desidia, obviamente, eso se convierte en un travesticidio social, que es también lo que queremos visibilizar al no poder tener acceso, por ejemplo, a una salud integral, a un trabajo registral, a una vivienda digna. Entonces, nada, sí, nos siguen empujando a una muerte segura y temprana. ¿Ustedes tienen estadísticas o algún número de personas que mueran por día o por año? Hay 30 muertes, 30 travesticidios en toda la Argentina en lo que va del año. Es muchísimo. Y la verdad que sí. Por tu parte, me imagino que esto, si bien es una realidad del colectivo trans, se invita a toda la gente a que las acompañe, ¿no? Sí. Nosotras, lo que es Libres y Diverses, tenemos todos los integrantes que pertenece al colectivo LGBTIQ+. Con mi pareja, ella es la coordinadora de Libres y Diverses y también hemos pasado situaciones en la calle solo por ir de la mano, porque somos una pareja constituida y nos miran raro, o sentimos cuchicheo atrás, siendo que ya está todo más abierto, más visibilizado. Igual sentimos esa discriminación por parte de un sector de la ciudad. El otro está muy abierto, nos apoya y a esas personas pedimos que nos acompañen en esta marcha, que no solamente por el colectivo, sino también para que nos apoyen y que estas cabezas que todavía nos siguen mirando mal o siguen mirando una relación de dos personas del mismo sexo, está mal visto, que se abra, que en realidad no es nada malo y que no se sigan matando gente, porque en realidad es un ser humano, no es si es travesti, es... Personas. Son personas, son seres humanos que hay que respetarle la vida como cualquier otro ser humano. Personas. Personas. Personas.